Esta es la vista que tengo desde mi cuarto Las cosas personales están... no sé qué es Su televisor Un saludo a todos espero que se encuentren bien y bienvenidos a mi canal hoy me ven con unas fachas muy fashion aquí desde el hospital hoy es primero de junio 2020 ya saben que este ha sido un año tremendo un año fabuloso un año maravilloso para todo el mundo y para mí no va a ser la excepción llevo una semana en hospital ya me siento muchísimo mejor gracias a dios de verdad porque fue un susto que pasé ha sido una experiencia inolvidable pero si aquí estoy en casa aquí estoy en el hospital en mis últimos días se supone después de varios días aquí y estoy loco por llegar a mi casa saludar a mi perro o ir a mi cama y este no ya no quiero cama de verdad me jartan las camas pero quiero estar ya en mi apartamento quiero estar en mi vida normal y quiero contarle unas cosas porque ahora comienza un nuevo capítulo en mi vida si llevo desde finales de mayo aquí y ya esto me piso el celular quería hacer la introducción aquí y nos vemos más adelante por aquí estoy en mi casa por fin mi bello apartamento como pueden ver llevaba como semana y pico en el hospital no tengo cuenta bien del tiempo sé que el último día que salí de el día que pasó esto yo estaba trabajando creo que era un miércoles jueves estaba trabajando normal de un turno pesadito pero nada fuera de lo común llego me levanto así me siento enfermo como si de la nada me sentía enfermo y rápido empezó a darme como que fiebre sentía frío y empecé a temblar bien fuerte que no podía controlar los movimientos y lo peor de todo fue que no podía respirar me quedé sin aire me quedaba sin aire y yo como tratando de respirar y no podía respirar nada sentía como que trataba de calmarme pensé que era un ataque de pánico pero no era un ataque de pánico no podía no podía respirar era una sensación horrible empecé a sentirme como que confuso y ahí fue que antes de nada llamé al 911 llamé al 911 y le expliqué lo que pasó como me llegaron me llegó los paramédicos mientras estoy de camino al hospital estoy tratando de condenar quien me cuida el perro avisar a la otra persona de que estaba de camino al hospital fue algo bien bien raro bien raro lo único que recuerdo es que cuando llegué al hospital ya yo estaba bien confuso estaba yo llamando a gente que dije que yo no sé fue algo horrible llego al hospital me me hacen la prueba esa del coronavirus que eso yo no se lo deseo a nadie ni al peor enemigo eso te meten un... yo no tengo enemigos pero si tuviera no se lo deseaba tampoco te meten un palo así bien largo por el nariz y te llega casi al otro lado de la cabeza y eso duele molesta eso es lo más incómodo de la vida me hicieron la prueba del coronavirus porque tenía síntomas y que se yo aunque yo lo único que yo no estaba en contacto con nadie más la que la gente del delivery de la compra y el correo la cosa es que me hicieron esa prueba del coronavirus y en lo que llegaron los resultados me dieron como dos días en un encierro total que solamente entraba una enfermera cada ciertas horas para verificar como yo estaba y todo era con un protocolo y una cosa fue triste porque yo dije si aquí me da el coronavirus este no nadie podía visitarme nada eso es eso es lo más triste la soledad más grande del mundo después empecé a pensar así de mi de la gente que quiero de mi perro dios mío yo quería y yo no soy lo más que pensaba el dichoso pejo lo mucho que lo quiero era todo bien bien raro era bien incómodo me empezaron a dar tratamiento inmediatamente me hicieron un millón de pruebas y al par de días bueno esa misma noche descubrió que tenía como una infección por la sangre un sepsis o no sé cómo se llama eso y me empezaron a tratar por eso mientras tanto esperaban los resultados del coronavirus que por fortuna gracias a dios no fue el coronavirus eso ya los dos días ya se descartó pero si tenía yo una infección muy fuerte en el cuerpo al parecer tengo linfedema que es un problema con el sistema linfático en las piernas y no se entrenó bien parece que con un pequeño corte o las piernas las tenía súper hinchadas de hace tiempo pero yo pensé que eso se me iba a ir cuando bajara de peso pues no era eso estaba reteniendo líquido al estar estancado ahí por tanto tiempo empezó se infectó no sé y esa infección se volvió se estaba moviendo para la sangre y por eso es que yo no podía respirar yo normalmente es saludable como bien me baño qué sé yo pero eso eso fue algo inesperado yo anteriormente había ido a doctores por la linfedema y por lo de las piernas hinchadas ellos me dijeron que como yo trabajaba mucho tiempo de pie antes y ahora trabajo todo el tiempo sentado pues la presión y qué sé yo qué pues lo que me decían era baja de peso, baja de peso y no pasa nada pero pues eso se complicó y ahí y ahí y ahí quede como quien dice a punto de morir mucha gente se se lo dije a varias se lo dije a medio mundo porque es que yo estaba me sentía tan solo en ese cuarto que yo quería usar usé el internet para comunicarme con el exterior por lo menos me llevé un cargador tuve un momento de lucidez y me llevé mi cargador porque si no encerraba en ese cuarto sin comunicación hubiera sido feo gracias a Dios por el internet también me sentí me sentí mejor a los varios días pero me dejaron hospitalizado porque la infección era muy fuerte y necesitaba un tratamiento intensivo y yo digo que de verdad esto le doy gracias a le doy gracias a Dios porque yo creo que esto hubiera sido peor todo de la forma en que me trataron en el hospital y de la forma en que en que tengo que darle seguimiento a esto parece que era algo serio incluso tengo oxígeno que tengo que a veces me quedo sin aire y tengo que usar oxígeno eso por un tiempo no no permanente pero si ha sido algo bastante una lección de vida y aprendí aprendí a apreciar la vida mucho mejor después de esto créanme y le doy gracias a las personas que se preocuparon por mí los que vieron que yo posteé en Instagram y en Facebook y me dieron seguimiento muchísimas gracias a mi familia por sus oraciones de verdad ahora mismo me siento muchísimo mejor un poquito débil y pero mucho mejor y sigo pa'lante pero nada para que vea la vida este 2020 ha sido ha sido fuerte si yo llevo años con crisis y cosas pero este 2020 ha sido fuerte pero sigo pa'lante sigo este positivo de que las cosas van mejorando y estoy muy agradecido por la vida ahora me toca empezar una nueva etapa ahora si me tengo que poner en serio con el control de peso no sé qué haré pero lo estaré trabajando si acaso en algún momento no voy a convertir esto en un blog de weight loss pero de vez en cuando esto les mantendré actualizado y de verdad disfruten les digo que disfruten de la vida no 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 cree no no sé la vida es algo especial no sé por qué digo esto pero gracias a los que han estado ahí bueno ya me tengo que ir a trabajar y hacer unas cositas todo ligero porque tengo que cuidarme todavía pero pero hablamos ya mismo bueno no había podido cerrar este blog hasta ahora han pasado varios días y ya se me acabó ya terminé mi tratamiento de antibióticos ya me siento muchísimo mejor respiro mejor ya me siento excelente todavía hay un largo camino por recorrer porque pues ya ahora lo de la linfodema esa de las piernas esto es por un buen tiempo tengo que cuidar de bajar de peso ya obligatorio usar unas unas cuestiones de compresión en las piernas y cuidarme cuidarme mucho todavía estoy buscando qué tipo de dieta hacer mientras tanto lo que hice fue ya nada de dulces para mí nada de de arroz y cosas así altas en carbohidratos y estoy comiendo bastante balanceado yo siempre he comido balanceado yo creo que lo más malo para mí han sido mi debilidad de los dulces así que ya no dulce por mí no no sé más adelante les mostraré que estoy comiendo y eso pero ya me siento súper bien súper mejor y súper agradecido por la vida y echando para adelante y ya hasta aquí este vídeo gracias por por estar conmigo una vez más y gracias por ver este vídeo hasta este momento si lo han visto hasta el final seguiremos con la programación regular prontito ya ustedes saben que yo pongo vídeos de vez en cuando cuando se me ocurra cuando pasa algo no quiero que este canal sea de negatividad y quiero que pongo esto no para que me cojan pena ni para nada de eso como en videos anteriores sino para que vean que las cosas de la vida pasan y que de todo se aprende un poquito digo yo así que nada esto de estar aguantando el celular con la con la mano como que pesa la mano bueno pues hasta aquí este vlog nos vemos en la próxima en una próxima ocasión pórtense bien sean buenos los unos con los otros y miren disfruten de nuevo lo digo otra vez más disfruten de la vida y vivan hagan las cosas bien sean buenos seres humanos cuídense un beso un abrazo saludillo a todos y bye un abrazo